Tras ocho días de trabajos para sofocar los incendios forestales que consumen el páramo de la Sábana Rubia en zona rural del municipio de La Paz, Serranía del Perijá y con base en lo dictado en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, el alcalde Martín Zuleta Mieles declaró este lunes el estado de calamidad pública en este municipio del Cesar. Hoy el comité declaró la calamidad pública debido a la gran emergencia que se nos está presentando en la Serranía del Perijá, específicamente en el páramo de la Sábana Rubia. Debido a esto hoy el comité tomó la decisión porque ya son ocho días que tenemos de estar atendiendo la emergencia, ha sido incontrolable, hoy necesitamos la ayuda, aparte de lo que tenemos con los bomberos de Riosucio, estamos necesitando la ayuda de otros bomberos y de los cuerpos voluntarios que hacen parte del municipio y de los municipios vecinos. Esto nos va a permitir atender con mayor rapidez las necesidades que se están presentando, tanto para el personal voluntario, bomberos y fuerza pública que nos están ayudando en la Serranía. Sí, hemos avanzado muchísimo, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, pero desafortunadamente el tiempo no nos está acompañando, las temperaturas altas, la brisa, esto permite que la operación sea más difícil. A su turno el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastre del municipio de La Paz, Carlos Villamizar, argulló que aunque se ha contado con el apoyo del gobierno departamental y el Ministerio de Medio Ambiente, se requiere mayor agilidad en los procesos para enfrentar la emergencia, pues en el censo realizado para estudiar las afectaciones, se encontró que 10 familias ya están siendo directamente afectadas por la situación. Hemos hecho mucha gestión con los bomberos, defensa civil, ejército, el cual nos están colaborando mucho. Vimos la posibilidad de traer 30 bomberos del municipio de Río Sucio, Calda, bomberos que están en capacidad y son especialistas en apagar este tipo de incendios forestales. Incendios forestales que son bastante incontrolables por el tema de las condiciones ambientales y de las condiciones topográficas de la serranía del Perijá. Hay muchos páramos, nace el río Magireaimo que surte de agua al municipio de La Paz. Por lo tanto, debemos de mantener en constante cuido a estos nacederos de agua. Hay muchos focos de incendios, el cual ya los 30 bomberos están tratando de controlar. Visiblemente, si encontramos tres focos, ya podemos decir que tenemos controlados dos. Hay un foco muy grande que va hacia el municipio de Manaure, ya por el Cerro Pintado, que ese es, en el día de hoy actualmente, ese es el foco de incendio en el cual los 30 bomberos del municipio de Río Sucio, Calda, están tratando de controlar. Hasta el momento, la Administración Municipal de La Paz ha gestionado el apoyo de 30 bomberos especializados en incendios forestales en alta montaña provenientes de Río Sucio, Caldas. Dotación y alimentación para los mismos, traslado vía aérea de 30 soldados del Batallón de Ingenieros, quienes también son especialistas en incendios forestales. Además, se gestiona el apoyo de un helicóptero Bambi Bootket, que no se ha podido utilizar por las condiciones ambientales y topográficas de la zona, como los fuertes vientos, humo y neblina que impiden la visibilidad del piloto al momento de esparcir el agua sobre las fuertes llamas.